¡Oh! ¡Sala mamacita! Aquí está tu gallo, el gallito de las marías. ¡Vamos por fondo! ¡Vamos por fondo! ¡Vamos por fondo! ¡Vamos por fondo! La cual de este mundo es de llevarme al partir, y aun y con la muerte olvido tu reliquia, la cual de este mundo es de llevarme al partir, por eso cuando muera yo quiero que en mi tumba entierren tu cabello ahí juntito a mi, aun y con la muerte olvido tu reliquia, la cual de este mundo es de llevarme al partir, la un y con la muerte olvido tu reliquia, la cual de este mundo es de llevarme al partir. Y ahora mamadita, sin pena y sin dolor, para todo el mundo, es parte del gallico de la María. Tal vez ya no te acuerdes, ya llega noche bella, y aquella linda noche, noche linda de abril, Que juraste amarte, y nunca separarte, y nunca separarte, de nuestro gran amor. Pues ya que no me quieres, pues todo lo olvidaste, vuelvo como reliquia a aquel mintido amor, Y aun y con la muerte olvido tu reliquia, la cual de este mundo es de llevarme al partir, Y aun y con la muerte olvido tu reliquia, la cual de este mundo es de llevarme al partir. Domingo Mendoza.